A veces cuando yo te miro a los ojos me sonrojo y me pongo a pensar Lo que pasa por tu mente y la mía estoy seguro que es algo similar Yo sé que tú te sientes igual No lo podemos evitar No quiero contigo un rato nada más Soy el hombre que te quiere valorar Hacerte sentir mujer y convertirme en aquel hombre que te haga enloquecer Me gusta tu forma de mirar, hasta me gusta tu forma de hablar Quiero decirte mujer, que la dueña de mi corazón quiero que se ofer Es que me gustas tanto amor y no puedo ocultarlo, no Eres la mujer que quiero para mi, yo daría lo que fuera por hacerte muy feliz Como de repente me vuelvo lentamente De pensar en ti no solo es de mi mente, tú para mi eres suficiente Al pensar en ti fluye mi imaginación, por ti siento que nace mi inspiración Yo a ti no te haría el amor, yo a ti no te haría el amor No quiero contigo un rato nada más Al verlo, al ver en tus ojos el reflejo de amor Y me digas que te sientes igual Que también me piensas y me quieres amar Que sabes que yo no quiero jugar Que sientes que yo así te puedo valorar Y me digas que te sientes igual Que también me piensas y me quieres amar Que sabes que yo no quiero jugar Que sientes que yo así te puedo valorar Como un demente me vuelvo lentamente De pensar en ti no sales de mi mente, tú para mi eres suficiente No quiero contigo un rato nada más Soy el hombre que te quiere valorar Hacerte sentir mujer Y convertirme en aquel hombre que te haga enloquecer Me gusta tu forma de mirar Hasta me gusta tu forma de hablar Quiero decirte mujer Que lo adueño de mi corazón Quiero que sea usted El sol es aliste El regreso Bajándolo en el Michacán Los de otra galaxia Mi propia compañía Flava Records Más fuerte que nunca